Porque hoy hemos preparado un tercer tema de actualidad que nos pilla mucho más cerca, aquí en Aragón. Amazon elige Aragón para instalar su hack tecnológico, Shataka. Aragón es la niña bonita de Amazon Web Services en España. ABC. Amazon anuncia una inversión de 15.700 millones de euros en Aragón. Aragón Digital. Las inimaginables cifras de Amazon Web Services en Aragón. El Mundo. 15.700 millones. Amazon anuncia la mayor inversión tecnológica en España y confirma su apuesta por Aragón. El Economista. Aragón convence al gigante Amazon. Eldiario.es. Aragón Amazon. ¿Qué supone esta inversión? El Plural.com. Amazon convertirá a Aragón en la potencia tecnológica de España. Porque ha elegido Amazon Aragón para su proyecto Region Cloud. ¿Qué ventajas competitivas ofrece nuestra comunidad autónoma? Lo analizamos. Pues esta mega inversión de Amazon. He de decir que ha sido una de las pocas veces que he visto tantas veces a Aragón en los medios nacionales. Así que, bueno. ¿Qué opinan nuestros invitados? José Ignacio. Una excelente noticia. Menos mal que hoy tenemos una noticia muy buena y muy positiva porque coloca a Aragón dentro de Europa la puntera, la zona más importante en cuanto a inversiones tecnológicas y en cuanto a ese potencial que vamos a tener a través de Amazon con esa inversión. No solamente por la creación de puestos de trabajo, que lo es muy importante, casi 7.000 empleos. No solo por la inversión económica, que casi son 16.000 millones de euros, sino por esa capacidad de futuro que da también a la zona, que da a España y a Zaragoza y a Aragón en su conjunto, para desarrollar esos centros logísticos que ya tiene en estos momentos Amazon y con la creación de uno nuevo que también se va a hacer en Empresarium, en las proximidades de Empresarium. La nube, esa gran nube donde ya todos nos hemos adaptado a tener información con total seguridad y totales garantías, va con esa versabilidad de la AWS, que es Amazon Web Service, pues puede abarcar muchísimos sistemas operativos y nos da una inmensidad de posibilidades para desarrollar proyectos que van a facilitar mucho el desarrollo de actividad económica. A mí me parece una excelente noticia. Hay que felicitar al gobierno de Aragón, hay que felicitar al de España, pero fundamentalmente al de Aragón, que me consta que han trabajado a Jorge Aragón, aunque te salgas al puñido, hay que felicitarle a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca, por lo que toca en cuanto a la nueva apertura de ese nuevo centro en Zaragoza, en el término municipal de Zaragoza, y yo entiendo, bueno, las proximidades, y entiendo que todo esto es para felicitarnos todos, también al gobierno de España, yo no le quito la parte que le toque, en otras ocasiones nos ha quitado y se lo han llevado a otro sitio, pero aquí lo fundamental es que va a ser el punto emergente más importante en Europa, en toda Europa, para todo el mundo, y esto va a estar en Aragón, y esto, bueno, pues ha sido gracias al trabajo de mucha gente, que lo lleva haciendo hace tiempo, y que ahora va a ver la luz, y que haya un compromiso de inversión para poderlo hacer. Yo, de verdad, es una de las mejores noticias que he escuchado en estos tiempos tan turbulentos, en los que rara vez te dan alegrías, y esta es una de ellas. Señor Bernat. Sí, sí, yo es que coincido con José Ignacio, y claro, por intentar ir un poco más allá, lo interesante de Amazon, en este caso, es la tecnología que aporta, porque es a partir de ahí como se puede atraer a otro tipo de actividades económicas, y eso está por ver si efectivamente va a ocurrir, pero hay muchas posibilidades de que ocurra. Luego, vamos a tener un problema con el agua, seguramente, esperemos que se solucionen, pero bueno, esos son aspectos de esta decisión, que lo que hay que hacer es trabajar para solucionarlos, porque el núcleo de la misma, pues oye, a beber un buen vino de Rioja, no, de un buen vino, un buen vino, una garnacha de Calatayú, o del Campo de Borja, o de Cariñena, ¿no? Sí, yo felicitar a nuestra comunidad autónoma y a España, porque aquí efectivamente vienen esos millones, pero luego en el resto de España también hay, pero claro, es que aquí la mitad, la mitad de la inversión se va a concentrar en Aragón, eso es importantísimo, vamos. No te olvides del Viñas del Vero también, del Cineo, que también son buenísimos. No, claro, claro, claro que sí, es verdad. Bueno, además de esa creación de empleo directo que comentaba el señor Senado, pues primero tendrán que construir, con lo cual habrá empleo en la construcción, todos esos informáticos que se necesitan para mantener ese sistema, y también pues esos informáticos necesitarán vivir, comprar el pan, empleos indirectos. No, y una cosa que es muy importante, porque he leído que en el acuerdo hay proyectos de cooperación con la universidad para mejorar, y eso puede influir, ya no solamente en el empleo, sino en el empleo de alto nivel. Eso es muy importante, sin ninguna duda. Pues celebrando esa buena noticia, nos vamos a quedar, nos vamos a despedir aquí. José Ignacio Senado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias como siempre. Enrique Bernal, gracias por venir. Vale, muy bien.